Más de 1.500 habitantes del municipio de Tibú, en norte de Santander, ubicado a tres horas de la ciudad de Cúcuta, recibieron atención médica gratuita por parte de los profesionales oficiales de la Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, en especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, otorrinolaringología, optometría y odontología, gracias al trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea y la Fuerza de Tarea Vulcano. La jornada realizada el sábado 14 y domingo 15 de octubre permitió la entrega de medicamentos formulados para la población de manera gratuita, así como 115 lentes con fórmula óptica a las personas de este municipio. Esta importante gestión permitió brindar soluciones definitivas en materia de salud a esta comunidad. La población infantil disfrutó de la compañía del Capitán Paz de la Fuerza Aérea Colombiana y el lancita del Ejército Nacional, quienes brindaron abrazos y alegría a los más pequeños, brindando sonrisas y sano esparcimiento a más de 700 niños y niñas asistentes. Asimismo, se realizaron talleres de prevención del reclutamiento forzado para los menores en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia. La Fuerza Aérea Colombiana entregó 100 kits escolares a la población infantil.